Hola a todos, mi nombre es Rafael Lodisabro Basile, este es Matías, mi hijo, estos son nuestros pequeños, tus pequeños hermanitos, ¿no? Romeo y Carbone, son dos persas que vivían con nosotros Carbone hace un año y medio, casi dos, y Romy hace cuánto? Seis años, ya, buscamos con Mati, teníamos una mascota y llegamos al acuerdo que más fácil era un gato. Siempre quise una mascota, la que sea, no importaba ser un perro, un gato, un pez, lo que sea. Muy tranquilos, ¿no? Y son muy limpios. Son más limpios que los perros, no se recorren el grupo, ellos tienen su padre, entonces es mejor. Como son muy bubertones, pues hay que tener cuidado con los sofás. Los muebles. Los muebles, porque... Sí, cuando son pequeños. Porque las bebidas ven y nos muerden. Cuando ya crecen, ya son más calmados. Son mucho más tranquilos, sí. Soy muy a favor de la adocción, desde chiquito siempre en mi casa hubo un gato, siempre fue a través de la adocción. O a través de coger un gato que encuentras por la calle o que alguien te regala en una finca, así. Hola a todos, queremos invitarlos a conocer nuestras mascotas. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, arroba 4patasrevista, Instagram, Facebook y Twitter. O en la página web www.cuatropatas.com.co ¡Chao! ¡Chao! No, no, no. No, no. No. No.